Hola chicos, aquí Dereo122 y nos encontramos en un nuevo gameplay de Ark No sabemos muy bien en que capítulo estamos, creo que 35 o 34, por ahí más o menos Este capítulo lo estoy grabando a continuación del que vieron Donde domesticamos a S2 Raptor y en este capítulo chicos lo queremos hacer prepararnos a full Para irnos a la cueva en el siguiente episodio, así que No van a haber mucho en este capítulo, más voy a estar farmeando fuera de cámaras Pero iré haciendo entre corte y corte para ir mostrándoles lo que tengo Quiero llevarme muchísima munición, quiero después, ante irnos a la cueva y ante el siguiente capítulo yo Jugar en solitario y subirles nivel a esos dos a full Irme al lugar donde esté poblado de dinosaurios y subir el nivel a full Vamos a ver chicos, ya vuelvo Ahora sí Perdón Bueno chicos, antes de que este gameplay sea muy largo, no va a ser un gameplay muy largo Porque bueno, depende Van a haber muchos cortes, eso sí, porque ya está farmeando madera, ya está farmeando piedra Y pedernal y voy a estar también quemándolo, ¿sabes? O sea, haré un gameplay Este va a ser un gameplay más o menos para ir mostrando esto lo que tengo Así que lo primero que voy a empezar va a ser a farmear madera a full Que por cierto se me olvidó que todavía tengo activado el comando para que todo reaparezca Así que voy a hacer aquí Madre mía, primer corte que... Apenas empecé este primer corte chicos, voy a desactivar eso y voy a farmear Así que va a desaparecer todo, pero me da igual Después yo me voy a la cueva de nuevo, lo pongo en cero y reaparece todo Así que por eso no se preocupen Voy a hacer aquí el primer corte chicos, lo siento, ya vuelvo Ahora sí, el comando, el coso está desactivado Así que vamos a darle a este que nos siga en nuevo Vamos a poner a todo en pasivo por las dudas Y vamos a empezar ya con nuestra travesía de recoger madera a full Yo voy a recoger madera, voy a ir poniendo en su inventario y voy a ir vaciando de vez en cuando Pero ahora necesitamos mucha madera para convertirla en carbón vegetal Y ese carbón mezclarlo con el fósforo para hacer la pólvora Voy aquí, voy a necesitar llenar la metralleta de munición, la escopeta, todo eso Pero yo a mínimo unas, ahora tengo bastante bala de escopeta Tengo unas con unas 100 que lleve, me va a bastar Y bueno, y de metralleta llevar muchísimo Por eso fuera de cámara lo que estaré haciendo también será Farmear muchos niveles con el raptor este de la montura Para ponerle peso, ya que él va a ser el que va a llevar casi todas las balas y todas esas cosas Armadura y todo eso, por eso también voy a estar más pendiente de él para que no lo maten Creo que no es un él, creo que es un ella Diablo chicos, creo que, dame un segundo Vale, volví Entendré que este carbón no sea muy largo, no sea muy aburrido Porque, vamos, necesitamos sí o sí hacerlo Perdón, clico equivocado, que estoy acostumbrado a agachar más en el círculo Vale Voy a recoger toda la madera que pueda para ir convirtiéndola ya Por cierto chicos, perdonen si se escuchan mucho de fondo los gatos en mi casa Pero no puedo hacer nada, tengo muchísimos gatos aquí Vale Primera tanda de madera Creo que estoy viendo que ya tenéis que estar volviendo bastante tiempo a casa No sé por qué chicos, que este va a ser un capítulo largo Voy a estar aquí unos 2-3 minutos más recogiendo madera Ya de ahí me corté, llenaré los cofres Y una vez que tenga todos los cofres llenos Vamos a ir con alguien que los abre recogiendo todo Y ahora que todo respondeó Quiero recoger también todo el hierro de la isla Y todo eso para hacerlo todo más rápido No se preocupen que todo eso fuera Que todo eso lo haré fuera de cámara Madre mía, que me cuesta hablar un poquito Creo que ya estuve bastante rato, hace un rato Bastante rato, hace un rato Madre mía Estuve bastante ya en el gameplay anterior Creo que quedó un gameplay de 40 minutos Casi 40 minutos Pero creo que está entretenido Eso lo jugarán ustedes Por cierto chicos, recuerden Hago directos en Twitch de vez en cuando Estoy subiendo ahora mismo Dragon Ball Xenover 2 Estoy haciendo directos Hago cada dos días Mañana haré O sea Ayer hice Según ven en este capítulo Ayer hice directo Y mañana haré también de nuevo Porque hago cada O sea, un día sí, un día no Como los gameplays Hago directos en los días En los que no grabo Entonces activo a full toda la semana Y yo creo que a partir de un par de días Ya van a empezar a ver Los primeros capítulos de Dragon Ball Xenover En este canal En directo obviamente Así que Va a haber algún otro error Pero Vamos, que si veo que no es interesante Voy a estar analizando Mientras que voy haciendo los cortes Voy a estar analizando Y si veo que no es muy importante No lo añadiré directamente Como la escena en azul La escena en azul del primer directo Que hubo La quitaré directamente Porque lo que hice fue saltearla todo No leí ni el diálogo ni yo No leí nada, nada Así que eso lo voy a cortar directamente Ustedes No lo verán Y yo voy a ir armando Los capítulos poco a poco Para que ustedes lo vayan viendo aquí en YouTube Y bueno Recuerden seguirme Si son nuevos Y están viendo mi gameplay Por favor Si les gusta mi contenido Suscríbanse Que eso me ayudaría bastante Abajo están mis redes sociales Que son mi Instagram Y mi Twitch Por si quieren pasarse y ver Y si les gusta Pueden también Suscribirse ahí Que eso me ayudaría bastante O sea Seguirme en Instagram Seguirme en Twitch Suscríbanse en YouTube Me ayudaría bastante Dejen un buen like en el video Si les está gustando Y bueno Si tienen amigos que conozcan A los que les puede gustar Los gameplays que hago Por favor Compartan mis videos Que eso me ayudaría bastante Como soy nuevo Eso me ayudaría muchísimo A seguir creciendo chicos Y ya tenemos 5 minutos de gameplays Así que más o menos Un minuto más Por ahí La siguiente tonta de madera Ya voy a hacer el primer corte No sé cuánta madera Había podido conseguir en la isla Porque creo que No hay demasiados árboles aquí Pero intentaré conseguir Todo lo que pueda Rápidamente en este capítulo No se preocupen Que más tarde yo Aquí haciéndolo Fuera de cámara Por ahora quiero Mostrárselos Porque Quiero que vean Como avanzo Esto va a ser la madera Que vamos a convertir En carbón vegetal Para Después hacer la pólvora Y convertirlo En muchísima munición Porque al mínimo Tengo que llevar Unas 300 balas De metralleta Ya les digo yo Que no las usaré Muy a full Porque con los bichos normales La escopeta va a estesora Pero si llega Aparece uno de los grandes Es que Yo no sé Exactamente con base a jugar Después intentaré Investigar fuera de cámaras Algún video O algo en youtube Para ver más o menos Porque yo nunca la hice Y no tengo ni idea De que me puedo encontrar Así que creo Bien preparado Que por ahí Es pequeña la cueva Pero por ahí En algún lugar Se agranda Y empiezan a aparecer Bichos más grandes Así que para eso Viene perfectamente La metralleta Para ir matándolos También la voy a reparar A full Todas las armas Voy a llevarme Varias armaduras Conmigo Creo que Dos respuestas De armaduras Más la que llevo conmigo Por eso quiero Subirle mucho el peso Al raptor Para que sea capaz De llevar todo eso Que a veces Que me está ayudando Tengo miedo La verdad De llevarlos Porque muy solamente Me va a salir mal Y se van a caer en la lava Por eso quiero Solamente que uno ataque Y el otro Ignore las órdenes Por eso quiero Al De nivel más alto Subirle muchísimo El daño Para que Él solo pueda encargarse Todo y más Teniendo mi De ayuda De fondo También quiero hacer Muchos Adormecedores Esto Anti-adormecedores Que serían los estimulantes Y poner mucho En el inventario De los dos Para que no se duerman Bueno chicos Después Les sigo diciendo Mis ideas Por ahora Ya haré el primer corte Y ya volvemos Porque también Tengo que llevar Toda la madera Esta Al cofre Vale Ahora si Bueno chicos Ya vuelvo Vale chicos Estamos de vuelta Acabo de ya terminar De formar toda la madera Se hizo de noche y día Y toda la madera Que conseguí Conseguí también Más paja Y puse 1200 Allá a cocinar Que sería Lo cual terminaría En 1200 de carbón Y ahora chicos Sin perder Mucho tiempo Voy a poner A todos quietos Y El siguiente Que Con el cual vamos a seguir Sería este Vamos a decirle el peso No quiero venir aquí En mucho rato Así que voy a ponerme Uff Que puedo hacer Aquí miren Aquí No hay un comando Para pasarlo todo Dividir Dividir la mitad No hay nada para Entonces me puso Todo esto En el inventario Pero no Vale Da igual Aquí tengo Muchas cosas En el inventario Que pesan Bastante Así que quiero Dejar más o menos Todo esto Como por ejemplo Esto 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 La comida No Vale La comida La agarro Y los almacenes También lo dejo Vale Perfecto Ahora si Pesa prácticamente Nada Aún así Vio como un poco De peso En el inventario De él Más o menos Un poquito No mucho Vale Y ahora si chicos Vamos a ir a tope Consiguiendo ya Todo Necesitamos Mucho pedernal Y todo eso Así que Es lo que me voy a poner A conseguir Ahora mismo Muchísimo pedernal Muchísima piedra Todo eso Con el fin De hacer Mucha pólvora Y ya fuera Cámaras Creo que Iré por aquí Arriba No Por ahora Y No sé lo que Estoy diciendo Antes de hacer El otro corte Pero Creo que Dije Básicamente No me acuerdo En verdad Literalmente No me acuerdo No sé No sé Por qué Me sigue Siguiendo Este Si le voy a detenerse A todo Vale Este no se Destruye Quiero conseguir Todo lo que pueda Porque vamos a necesitar Bastante Pedernal Y bastante Fos fructoso Para convertirlo En Para convertirlo En ¿Cómo se dice? Uff Que me cuesta La palabra ahora Tengo bastante Tiempo Callado Porque estuve Mucho tiempo Farmeando Que vamos a necesitar Muchísima Pedernal Piedra Y Carbón Para hacer Muchísima Pólvora Porque necesitaba Muchísima munición Y yo Fuera de cámara Estaré Consigiendo El llorro De la isla Cocinándolo Y todo eso Ahora lo que haré Va a ser Recoger Bastante Pedernal Y todo eso Cortar aquí Un ratito más Voy a hacer Que todo se haga Rápidamente Y me voy a poner A hacer Munición a full No quiero que este capitulo Sea muy largo La verdad Un par de minutos Me basta Veinte minutos Veinticinco minutos Para que vean Como me voy preparando Para irme A full Allá Por eso quiero llevarme Todo el pedernal Que pueda Ahora mismo Quiero hacerlo Dentro de la cámara Esto Porque tampoco Es algo muy ahí Ya que pensaba Primero ir a por hierro Todo eso Mostrado en el capítulo Pero no Va a ser demasiado largo Y ahora mismo No dispongo de tiempo Así que yo mismo Iré después a por el hierro Que ya spawneo Todo aquí Por eso No se preocupen Va a haber Va a haber Un corte más No más aquí En donde voy a ¿Cómo se dice? Voy a dejar Haciéndose Voy a dejar Que se termine El carbón Que está ya Haciéndose Y también voy a poner Hacer Muchísimo fósforo más Y ya de paso Haré la polvo A todo ya Porque eso Tarda bastante En hacerse Así que Creo que Más o menos Así va a quedar Lo malo es que No voy a poder hacer Muchas cosas Porque voy a necesitar Bastante hierro Para hacer todo eso Por eso Quería también Farmear el hierro Ya pero No creo que Se vaya a poder Pero aquí Un poquito de hierro Tampoco viene mal Voy a poner A cocinarse También este poco de hierro Que voy a ir Consiguiendo Que no me va a venir mal Para nada La verdad Vamos a seguir Farmando un poco más Vale Vamos a la Forja Rápidamente Ni tan rápido Pero Ahí vamos A full A full A full A full A full Este capítulo Va a ser de 25 minutos Aproximadamente Porque Tampoco haré mucho más Solamente Quiero que vean Cómo consigo Todo rápidamente Aquí Dije muchas veces Rápidamente Bueno De acuerdo Vale Lo dejo aquí Perfecto Perdón Eso fue Mi perrito Sacuyéndose Venga Va Vamos a ver Todo lo que conseguí Porque Cambia de Lugar Vale Por ahora Voy a sacar El hierro Que conseguí Sé que conseguí Un poquito De hierro Y aquí Otras Bueno 200 más No creo Que pueda recoger Porque Ya es mucho Voy a recoger Aquí Eso Y con esto Son 150 De hierro Ya que tenemos Vamos Hostia Ahora Ahora Que se me lia Que se me lia Venga Y ahora voy a recoger El pedernal Y todo eso Vale Y ahora encima De este Voy a tener Todo Vale 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 Perfecto Ahora Voy a poner toda la comida En cementerio Que no se porque Estaba agarrando esto Se supone que No tendría que estar Agarrando esto Pero me da igual Voy a poner Todo en cementerio Rápidamente Y ahora Aquí Voy a sacar Este Voy a sacar Este Voy a sacar Todo el fósforo Ya hecho Porque el fósforo Ya hecho Lo voy a poner En el Otro lado Vale Ahora si Perfecto Empezamos A full Me llevo Estos 20 Y voy a poner Todo el pedernal Primero Voy a poner Bastante Pedernal Rápidamente No se cuantas veces Dije Rápidamente Pero vale Perdonen Dormiamos Todo un ratito Chicos Y Dormiamos Tri society Sua 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 Suat Sua Sua Vale chicos, aquí era un corte y volvemos en un rato yo cuando tenga todo hecho perdonen por el tiempo en mute perdonen y ahora si, volvemos a un rato Hola chicos, volvemos ya tengo todo hecho, bueno todos entre camillas, yo hago hasta mucho tiempo y ya no dispongo de tanto pero hice toda la pólvora que podía aquí miren, por ahora pero no se preocupen chicos, ya para el siguiente episodio que sería en el que vamos a empezar a la cueva que supongo que lo haremos ya casi por el final del capítulo más o menos por la mitad, quiero ir preparando un poquito antes de eso y todo y supongo que nuestro viaje por la cueva durará un par de capítulos dos o tres capítulos, ni idea me gustaría decirles a ciencia cierta cuánto, pero es que no tengo ni idea la verdad, vamos a crear aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30 35, 40 40 de esta para empezar después del resto, munición de escopeta, todo lo que pueda por ahora se supone que puedo bastante, ya puedo fabricar todo 32 creo que no está contando exactamente lo que se está haciendo ahora pero vale vamos a esperar a que se termine hacer todas esas balas ahí tranquilamente ahí se sigue quemando madera que cuando termine eso voy a poner a quemarse más ¿por qué se movió eso? vale, igual voy a poner a quemarse más aquí están nuestros dos raptor que lo estaré subiendo de nivel fuera de cámaras mira, este llega de nivel 2 a nivel 3 ya lo subí 11 niveles y a este le subí también 11 niveles porque estaba a nivel 18 si no me equivoco cuando lo domestiqué lo hicimos bastante y este es el buff del cosa por ahora ya fuera de cámaras estaré subiendo unos niveles más unos 15, 20 niveles más si acaso voy a tener que llevarlo a uno en la esfera y a otro con el argentavis iré en lugares donde haya muchos dinos estaré matando 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 y bueno ya para el siguiente capítulo los tendré listos que por ahora tengo que haber pasado mañana ya recién porque mañana subo un capítulo pasado mañana subo este capítulo y ya para el siguiente tendrán otros tendrán tres capítulos si yo como elije pero ya habrán obrado más hasta pasado mañana por lo menos yo voy a dejar todo esto listo para ustedes y ahora creo que este ya se habrá terminado de hacernos que lleve aquí un buen rato hablando sin parar tengo sed vale de igual munición aquí ¿cuánto puedo hacer de esta? 59 y actualmente tenemos uff no sé yo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 40 voy a hacer 40 por ahora uff aquí no bueno tenemos mucha madera en verdad puedo hacerme todas las que quiera en verdad da igual voy a ponerme todas las cosas que dejé aquí ya en mi inventario no a full esto también vale voy a poner esto aquí vale después tengo que dejar un poco de eso porque llevo bastante bastante de eso ya tengo que dejar un poquito voy a dejar 200 de este y 123 creo que ahora vamos bien ya perfecto vale voy a tomar agua dios mio todos tienen niveles para subir voy a subirle más el peso a este a este le voy a subir más la vida y ya que estoy le voy a montarme un ratito se mueve o que vale se mueve se mueve vale perfecto te dejo ahí ahora si supongo que haré todas las balas de escopeta no porque tengo 38 5 y 38 es que tengo que recargar siempre se me olvida recargar eh que no ahora miren ahí más 45 tengo 83 balas de escopeta pues me voy bastante bastante lleno de munición yo creo que con eso ya basta con lo que me sobró después daré munición para el rifle de asalto y creo que por ahora va y viene la verdad la verdad también quiero hacerme más unas 2 para armadura más acá estoy haciendo más más pólvora o sea más carbón para hacer más pólvora después tengo bastante fósforo ya aquí miren bastante fósforo para hacerlo después yo creo que por aquí ya podría ir terminando el gameplay porque este escopeta le va a hacer más de esto solo mostrando esto rápidamente aquí creo que podría hacer un poco munición ahora que ya que todavía aquí no ya que aquí todavía me sobró polvo puedo seguir haciendo aquí un poco bueno sí aquí no voy a seguir haciendo en el en el otro pues les digo que tengo que subir bastante el peso del otro raptor porque si no no voy a poder llevar toda la munición conmigo porque la munición pesa o sea miren ya llevo casi 200 kilos de munición pero prácticamente todo el peso que tengo en mi inventario es la munición miren la munición de escopeta 8 kilos bueno tampoco pesa tanto en verdad peso 214 kilos bueno en verdad esto también menos 32 kilos y bueno menos 41 kilos que la madera no me lleva tanto la verdad no sé qué hago con tanta madera en el inventario tengo bastante peso de sobre aquí vale 20 kilos mejor esta también voy a dejar un poquito bueno después no la voy a dejar ahora aquí voy a dejar un poquito que también tengo que hacer muchas estimulantes para mantenerme despierto las flechas las voy a llevar por ahora miren este 10 kilos cada una y este 100 son 10 kilos al parecer 10 son 100 kilos o sea 10 o sea 100 balas de escopeta son 10 kilos y para este 100 balas de metralleta si yo creo que podría la verdad no peso tanto creo que la armadura es la que más me pesa actualmente bueno y también tengo bastante aquí yo tengo 190 y menos 30 tengo 160 por ahí si tampoco lleveremos madera ni bueno si creo iré viendo más o menos creo que en el Argentavis no puedo llevarlo porque no entra en la cueva básicamente y iré viendo yo más o menos como me voy preparando por ahora vamos a hacer un par de balas de metralleta y yo fuera de cámara estar recogiendo todo el hierro que hay en el coso me pondré a cero de nuevo iré a la cueva de nuevo y creo que haré que respawne de todo vale que necesitamos aquí pólvora y esto y por qué me dice que no ah necesitamos encenderlo vale vale todo me da para 66 balas porque cada uno de estos consume uno de metal y nueve de pólvora para hacernos dos balas por vez o sea nueve de pólvora para dos balas por vez pero ya les digo yo chicos que vale la pena bastante bastante vale la pena iremos bastante preparados llevaré muchas balas de metralleta muchas balas de escopeta para ir usando la full y quiero terminar la cua no sé si iré ya chetado de todo pero más o menos por ahí quiero ir quiero ir que no me falte nada de nada y vale perfecto la pago y ahora si chicos ya tenemos estamos bastante chetados por ahora vale 165 kilos llevo tengo que llevar voy a hacer otro más de esta para tener 12 trados de agua ahí dentro porque ya le vi yo que me necesita bastante agua por el intentaré que no me estén durmiendo mucho o sea que no me estén dando torpor para no tener que tomarme tanto tantas cosas de esas pero los dinos que si se tomaran por cierto ellos no necesitan agua si no estaría jodido bueno me voy a estar enamorado que podría tener un tercero ya pero no porque necesitaría muchas cosas para tenerlo sería mucho humilioso pero en algún momento si que lo haremos bueno chicos aquí yo me iré despidiendo espero que les haya gustado este capítulo si es así por favor dejen su buen like que eso me anima bastante si están viendo mis videos y no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse chicos que eso me ayudaría muchísimo a motivarme y bueno como les dije en el capítulo anterior empecé a hacer directos en Twitch mañana hago un directo si no me cago uff mañana no sé es que teniendo en cuenta cuando se suba este capítulo si si mañana si si mañana era un directo mi canal de Twitch va a estar en la descripción mi Instagram también pueden seguirme ahí que voy publicando las fotos las fotos de perfil nuevas del canal que van a ir actualizándose cada tantos meses las miniaturas de cada capítulo y cada vez que haga un directo lo pondré por las historias y también en mi perfil también hay unas imágenes para eso o sea de mi Twitch por si quieren seguirme abajo está el link el Instagram todo recuerden suscribirse a mi canal si no están suscritos aún y dejar su buen like si este capítulo le gustó si conocen a más gente que pueda gustarle mis videos por favor compartanlos que eso me ayudaría bastante ya que soy nuevo y bueno sin más que decir ahora me despido chicos y nos vemos en el siguiente gameplay adiós